Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Información de último momento en el campo deportivo A todos los amantes al Barcelona A todos los amantes del fútbol español Donde está Lionel Messi El Barcelona ha oficializado hace unos minutos Que el técnico Quique Setién Estará al frente del equipo azulgrana Después de que se despidió Ernesto Valverde Es decir, que Quique Setién llega al equipo azulgrana Fichado hasta el 2022 El pasado de Quique Setién fue el Betis Y logró salir por mutuo acuerdo Debido a que ahora Tendrá un nuevo cargo en el Barcelona El Barcelona ha fichado a Quique Setién Nuevo entrenador que fue Es reconocido en el mundo de España Por tener un juego bastante ofensivo Y tiene un gran cargo A estar al frente de uno de los equipos más grandes del mundo Y que tiene sin duda Muchos Muchos legados En la historia Y muchos aficionados por todo el planeta Así que Quique Setién Nuevo entrenador del Barcelona Ernesto Valverde Le dice adiós al equipo azulgrana Este...